Oye, ¿y Julio Camejo qué se trata? Ay, Julio Camejo más adelante o ahorita, de una vez. De una vez les mostraremos a Julio Camejo que nuevamente salió a la luz el pack. El pack de Julio Camejo. ¿Es en serio? Nada más que es horario muy temprano y tuvimos que taparle el pack. Pero una... Mi pregunta es, ¿estas fotos las filtran las personas a las que se las mandas o en realidad hackean los teléfonos? ¿Tú qué crees? No lo sé. ¿Qué crees? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que las personas a quien le mandas la filtran. ¿O tú mismo puede ser? Que tú mismo digas, ah, yo quiero que se vea algo. Yo creo que los teléfonos se pueden hackear, supóngome yo. Porque ahora ya no es tan seguro mandar algo por WhatsApp. Entonces... O sea, es un arma peligrosa el celular. Ahora, los que saben de esto ya lo mandan por Telegram. O sea, porque en Telegram le pones una función. Lo pones una función que lo borra todo el minuto. ¿Qué? Oye, está muy grave porque no solo son las armas las pistolas, sino los celulares. Es un gran arma para destruir vidas y reputaciones, ¿eh? Hay que tener cuidado que mandan, ¿eh? Y qué dicen a través de esos mensajes. O sea, Peña Nieto disfrazado de quién sabe qué, fue un celular. Claro, que le tomaron la foto, la mandaron y mira lo que ha sucedido que hizo viral. Así que aguas con su celular. 9 de la mañana, 13 minutos, es un maravilloso viernes y más maravilloso que tú estés con nosotros. Y comenzamos. Sale el sol. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.